Déjame que te cuente el inerio, déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca en la memoria, del viejo puente del río y la nabera Déjame que te cuente el inerio, ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se me hace dar un sueño, del viejo puente del río y la nabera Cásmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor, la flor de la canela Derramaba lindura y a su paso me daba aromas de viscura Que en un pecho llevaba, del puente a la nabera Menudo piel la lleva por la velada que se estremece al ritmo de sus tablas Recogí la risa de la grisa del río y el viento la danzaba del puente a la nabera Déjame que te cuente el inerio, ay, déjame que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno mi sentimiento Aspiraste en la risura que ganó flor de canela Arropada por raciones, matizando tu hermosura Que escorchaste luego el puente y en gananas la nabera Que el río acompasará tus pasos por la veredad Y recuerda que... Seremos capaces Jazmines en el pelo y rosas en la cara A Diosa caminaba la flor, la flor de la canela Derramaba lisura y a su vaso metaba Malomas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la nabera Menudo piel la lleva por la velada que se estremece al ritmo de sus tablas Recogí la risa de la brisa del río Que el viento avanzaba Del puente a la nabera ¡Bravo! 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 ¡Bravo!